En tanto que el Consejo del Poder Judicial dispuso la restitución del presidente del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, Rafael Pacheco, quien había sido destituido en junio del año pasado. El magistrado había sido sometido a juicio disciplinario en agosto, también se dispuso el pago de su salario desde junio del 2017 hasta esta fecha.